Angar Tejano Angar Tejano Angar Tejano Dime de una vez si es que te vas Si esta despedida es el final Dime de una vez la realidad Me acostumbraré a no verte más Te noto distante, háblame Yo te escucharé y comprenderé Si tienes otro amor en mi lugar Que a tu pensamiento hace volar Yo como voy a ser para olvidar Si te llevo dentro de mi ser Tu nombre recuerdo al despertar Digo contigo suena delirar Música Yo estaré tratando de olvidar Son tantos recuerdos que me matan Yo nunca fui capaz de renunciar Como agua de mis manos hoy te vas Tú tal vez en mí pensarás Mi educación muriendo y que te vas Ya no digas nada por favor Ya no es necesario decir más Como agua de mis manos hoy te vas Me dejas un mar de soledad Solo la sombra de un triste adiós De nuestro amor que se terminó Música 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 Música